Voy a leer algunos poemas de tus ojos de Eduardo Abel Jiménez, que tiene ilustraciones en fotografía de Cecilia Afonso Esteves. Tus ojos son como el principio y el final de una novela de aventuras, como las torres del castillo donde encierran a las princesas raptadas, como el catalejo del pirata, como el aliento del dragón, como el genio que administra deseos, como las uvas imposibles de la fábula, como el papel de la primera enciclopedia, como un atlas de lo visto, como una historia universal de lo mirado. Otro. Tus ojos son como las nubes que dibujan formas en el cielo pero nadie se pone de acuerdo sobre qué son, como una estrella doble, como dos lunas crecientes en un cielo de octubre, como un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad, como la salida del sol sobre un bosque mojado, como la continuación del cielo por otros medios. Y uno más. Tus ojos son como el libro que pensé que había leído pero no, como el pueblo que creí no conocer pero sí, como estar a punto de decir tan bien y decir tan poco, como ver que lo que parecía antes era después.